Desde la propagación por todo el mundo del coronavirus, ya convertido en pandemia, se ha provocado el colapso de los sistemas sanitarios y económicos de los países, incluida por supuesto la República Dominicana. Pero, ¿qué tan duro ha sido este proceso para las economías individuales y familiares? Como tú, Wendy Salcedo, ha sufrido en carne propia la crisis sanitaria y Karen Lincuevas nos presenta a continuación su historia. Para Wendy Salcedo, ya nada es igual. Resume el último año como el más duro. Después de esta pandemia, todo fue terrible. El primer golpe fue económico. Su esposo perdió el único ingreso de la casa. La pararon porque él trabajaba en debatender, en cigarro, café. De esos pagaban 11 mil de alquiler y el resto en alimentos. Ahora viven del día a día. Vine a ayudarle y realmente se enfermó de la presión, mi cosa. Y vine y estoy aquí con él echando para adelante con esta pandemia, imagínate. Y en esta tiendecita, establecida hace unos 50 años en el barrio Los Praditos, espera junto a su padre que la situación mejore. La venta es tan bajista. ¿Ves? Uno tiene que estar ahí constantemente para poder ver qué uno va a hacer. Pero la familia Salcedo no solo vio afectadas sus finanzas. Mi mamá fue tocada, mi hermana, pero gracias a Dios pudimos vencer. Como los Salcedos son muchas las familias que tratan de sobreponerse ante una de las mayores crisis de la humanidad. Uno al paso se levanta de todo esto. Karel Encuevas, CDN